Cuando tú vas a entrar en el servicio militar y te dicen qué oficio tienes, pues, debido al oficio que tienes, ahí te destinas. Yo puse la realidad, yo con 17 años ya estaba de jefe de taller en Citroën, en la casa de automóveles, y al poner que era mecánico, pues me destinaron a la cochera. Los que hicieron la milis conmigo tienen que tener 80 años ahora, 70 y 80. Ahora hace un momentito hemos contactado con uno de dos hermanas, que desde que lo licenciamos no hemos perdido contacto. Espartaco hizo la milis con nosotros, y tenemos recuerdos de él porque él también tenía la ropa nueva, también hacía muchos desfiles, y estando aquí en Tabladá nació su hijo. Recuerdo que le dieron perdizos porque la mujer estaba de parto, por lo tanto, Espartaco tuvo que nacer en el 62 o 63, que es cuando yo estuve aquí en Tabladá nació. Yo recuerdo de Tabladá cosas muy buenas, porque nosotros, a base que a veces nos cogían para ir a la granja, a correr la zorca, a pelarla, pero éramos, por 20 años, 21 años, no te venía nada mal. Yo después hice muy buenas amistades con los militares, que todavía había una brigada en recambio de automóviles, que era estupendo. Después aquí donde estamos, estaba la brigada Luca, que también era una persona muy buena. Y nosotros lo que pasa es que como no teníamos destino, pues andábamos por todos lados, nos mandaban a lo mejor, llegarse a Cochera, que hay que, después a un camión, pues allí estábamos todos, sin problema. La milita hablada para mí fue uno de los ratos de mi vida que no se me olvidan.